Aprobar no sería el caos de la economía. Aumentarían los precios de las tortillas. No podríamos comer tortilla de patatas, ni nada de eso, ni huevos, fritos de perros por agua ni revueltos. En nuestra emisora de Zaragoza está el director del documental, Alberto Andrés Lacasta. Buenos días, ¿cómo estás Alberto? Hola, buenos días, muy bien. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y en un punto de Aragón sin determinar, Manolo Cabeza Bolo. Manolo, buenos días también. Buenos días. Oye, ¿qué te ha parecido el documental? ¿Qué te ha parecido? Sí, te oímos, te oímos. Tú a nosotros también, ¿no? Sí, sí, también nos riego, todavía nos riego. Vale, oye, ¿qué te ha parecido el documental? El documental, perdón. Oye, pues la verdad que me ha satisfecho mucho. Satisfacido como es el satisfecho, ¿no? Es la palabra. Yo he dicho que satisfecho. Perdón, me pilla un poco nervioso también. ¿Nervioso? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿No será por salir a la radio? Me queda bastante ancho. Ah, vale, vale, vale. Perdón, que me he quedado bastante ancho, decía. Vale, ¿qué por qué estás nervioso? Y eso, si lo de estar en la radio para ti es ya como estar casi en casa. Pero bueno, dime. Ay, que se nos ha cortado. Cago en la mano. No. Estamos teniendo problemas con esa conexión. Mira, te vamos a hacer una llamada normal y corriente de toda la vida de descolgar el teléfono y ya está, porque parece que tenemos problemas con esa conexión. Andrés, bueno, a Manolo le ha gustado el documental, se ha quedado ancho, como decía él. Yo entiendo que a ti te gustará Cabeza Bolo y que te habrá parecido una persona muy insólita por muchas razones para que te protagonice tu película, pero no sé cuál ha sido el motor principal para hacer esta película. Bueno, yo a Manolo lo conozco desde niño, vamos, desde niño, desde joven, ¿no? Que lo vi por primera vez en conciertos en Huesca y desde entonces me sabía todas sus canciones, sus discos, sus historias. Y bueno, pues fue un encuentro hace como cosa de cuatro años, en lo que yo ya he llevado bastante tiempo dándole vueltas a la posibilidad de hacer un documental sobre Manuel. Y bueno, pues ahí confluimos los dos, estuvimos de acuerdo y desde ahí empezamos un itinerario hasta hoy. Bueno, salen muchas voces hablando de él en este Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste ahí. Sale Cristina Morales, la escritora, Quique Babas y Quique Turrón, Albert Plaque, por cierto, viene la semana que viene al programa, Evaristo Páramos, Fernando Madina de Reincidente, Escuchi Romero, vamos a escuchar un fragmento. Toda la leyenda de Manolo de que estaba como un sacopito, yo todas las veces que he estado con Manolo me ha parecido un tío mucho más educado, sosegado y más racional que el 99% de la gente que me rodeaba a mí y a él en los momentos que hemos estado juntos. Manolo se puede morir tranquilo si los ambenitamos con que ha destrozado el PUN. Si el PUN no es provocación, ya me diréis qué hostias es. Yo creo que no hay que pensar después de la muerte que habrá. Si tú analizas todo, todo, debería estar en la cárcel. Puta policía, hay que combatir el sistema, no se están jodiendo, capitalismo. Está todo dicho. Hay a doble bombo y a triple platillo y con seis guitarras. Pero Manolo Cabeza Bola venía a sintetizar de todo eso una opinión personal. La gente se descuadra un poco, la opinión. Igual no aceptaban mucho realmente quién tenían ahí. Manolo Cabeza Bola lo canta el actor PUN, que industria, musical. Yo lo veo, una cosa que no cuadra. Por suerte o por desgracia, el PUN tiene eso. Nadie le ha regalado nada. Lo que ha hecho, lo ha hecho él. Ahí está este fragmento de Si todavía te quedan dientes. Se pasa en dos días en el Inédit, como decimos, de forma gratuita, en la sala BBK con entrada libre. Tú, Manolo, no sé cuándo te diste cuenta de que eras un tipo tan seguido y tan querido a juzgar también por todos los testimonios que aparecen en la película. Bueno, pues no sé exactamente yo tampoco cuando me llegué a dar cuenta. El caso es que me di cuenta y unas veces lo he llevado mejor y otras veces lo he llevado peor. Por ejemplo, ¿cuándo lo has llevado peor? ¿Has llevado peor que te sigan mucho y que te quieran por ahí por donde vas y que te reclamen para tocar? ¿Eso se lleva mal también? Bueno, no. Lo que se lleva mal es los que fingen quererte y no te quieren. Ah, amigo. Ya. A eso es a lo que quería ir. Ya. Porque muchas veces muchos de mis ingresos en hospitales creo que han sido por ese motivo. Oye, Alberto, ¿nadie dijo que no a participar en el documental sobre Manolo, hablar sobre él o te costó conseguir a determinada gente? No, no, no. Fue toda la primera. Pero la primera y en el primer segundo. Es más, nosotros para el documental hicimos veintitantas entrevistas y ha habido gente que se ha quedado fuera. El documental ha llevado un proceso de investigación y de indagación y en la medida que hemos ido avanzando pues hemos ido optando por unos testimonios y dejando a un lado otros testimonios. Pero vamos, veintitantas entrevistas. Hay una parte biográfica de Manolo, hijo de militar, que hace la mili porque le toca, pero que va a apoyar a los insumisos en los juicios y las protestas, que se compra esa guitarra por dos mil pesetas, que empieza a trastear con ella, que enreda con las drogas, que sufre trastornos psiquiátricos, esquizofrenia y brotes psicóticos que hacen que entre y salga de distintos centros, de bandas que a veces aguantan los altibajos y otras veces no. Y se habla también de la clave de por qué su música y su figura gusta tanto. Vamos a escucharlo. Manolo como artista habla de lo que le importa y se ve. Yo sin conocer a Manolo, yo oigo su música y veo que hay ahí un tío hablando de lo que le importa, de lo que le duele, de lo que le gusta, de lo que le hace sufrir, de lo que le pone contento, de lo que le cabrea. Ya sean las drogas, ya sean las relaciones sentimentales, ya sea el cómo miras a la política, cómo miras la vida, ¿no? Pues que le den por culo, es lunes, me tomo otro pirulo y me cago en Dios. Tú explícale a un tío que es obrero y le está puteando al jefe y que está en un pueblo perdido de Castellón, lo que es el veganismo y el no sé cuánto. No, tío, yo me he convenido que te ha hecho el hizo, pero quiero matar a mi jefe. Eso es lo que representa a Manolo, ¿sabes? No de decir, bueno, pues estamos aquí y existimos. Dar entre varias voces, Quique Babas, Quique Turrón, Cristina Morales, pues la clave de por qué gusta tu música, Manolo. Y este otro pirulo que escuchamos dice un poco eso, ¿no? Que no entiendes eso de trabajar todo el día para pagar deudas, la vida normal, que diríamos. Yo no sé si al margen de los ingresos psiquiátricos, si has hecho siempre lo que has querido, lo que te ha dado la gana, que es un poco lo que dice esta canción. Sí, bueno, también hay otra canción mía que te dice, hago más bien lo que puedo que lo que quisiera hacer. Que eso también habría que tenerlo en cuenta, que muchas veces queremos hacer cosas que no se pueden hacer por unas situaciones o por otras. ¿Tú, por ejemplo, a día de hoy, tú sigues tocando? Sí, ahí estoy. Ahora de momento solo en casa, porque estamos de ensayos. Pero ahí estamos, preparando cosas nuevas. ¿Y sigues componiendo? No sé si tienes así como una rutina de trabajo o algo así. Por ejemplo, hoy lunes te has levantado y dices, venga, pues cogeré un ratillo la guitarra o tal, o cómo te lo montas. Aún no me ha dado tiempo, pero sí que a mí se lo coger, porque tampoco me he madrugado tanto. Pero sí, ahora que tenemos ya móviles con apuntanotas, si no hay que buscar la libreta, lo primero que suelo hacer es apuntar ideas que tengo en las notas del móvil y luego las intento desarrollar en la guitarra. En un momento dado, en la película de la que estamos hablando, si todavía te quedan dientes, es que no estuviste ahí, parece como que el éxito casi, casi te arrolla. Y me refiero a este momento del documental. A raíz de Radio 3, ya fue todo seguido, todo fue seguido. Vamos a recibir a Manolo Cabeza Bolo. Vamos allá. Era un éxito, Manolo era un éxito. Era brutal, la verdad. Encima, Manolo, en cuanto empezó, empezó a salir por la radio, cabrón. Nosotros, nosotros, nosotros que lleva años y años y que nos sacaba la radio y, hijo de puta, nos sacaba el primero. Y oír a personajes muy potentes de Radio 3, de pronto, decir parabienes de Manolo Cabeza Bolo, hasta el nuevo Dylan. Escuché que le llamaban, que eso ya me dejó loco. El nuevo Dylan. ¿Tú estabas al tanto de todo esto, Manolo? Pues sí, la verdad que creo que en ese momento, cuando pegó el bombazo el CD, ya era hora. Creo que no fui consciente del todo de lo que había abarcado ese trabajo. Hay que tener en cuenta también que no era un disco hecho para... No era un disco preparado un año o dos años, eran canciones que llevaban conmigo, creo que 10 o 12 años ya, cuando salió el disco. Entonces, era una recopilación de muchos años de trabajo. Creo que era corto. Oye, Alberto, hay varias maneras de narrar en este documental que diriges, esas entrevistas que estamos escuchando, o las imágenes documentales, ¿no?, sobre, pues, tanto de conciertos como de prácticas psiquiátricas. Y hay un cómic en el que vemos como la efigie de Manolo, así como en ruinas, una cosa visualmente muy chula, que, bueno, no sé por qué la incluyes, ¿por qué has optado por esta forma de contar la historia? Bueno, hay una parte de Manolo que tiene que ver con sus valles, con sus periodos de mayor introspección o de reclusión por su enfermedad, que desde el principio tuve claro que la quería representar así, con ese pequeño homenaje a los cómics de los 80, a los 90, Zimok, 1984, que eran cómics que inspiraban a muchos de los fanzines que en ese momento circulaban en la escena punk. Entonces, pues, bueno, pues sí que lo tuve claro y fue, pues, bueno, empezamos a trabajar con Nayeli Barrola, que es el dibujante de Bilbao, y que le expresé todo lo que yo buscaba, que la ruina, que eran esos escenarios apocalípticos del post-punk con grandes esculturas clásicas y con edificios arrumbados que de alguna manera parecen los bombardeos que vemos estos días en Gaza, ¿no?, que ese tipo de arquitecturas desechas, y ahí es donde, y esa es la metáfora que utilizo para hablar también de otros sitios de Manolo sin entrar en más detalle, ¿no? Eso está muy chulo, y Manolo refleja muy bien esa cosa de, por un lado, estar como muy en lo alto, ¿no?, que es ese momento en el que hay gente que vive directamente de ti, de tu música, porque te profesionalizas, y se habla de esa oficina que te lleva a los conciertos y tal, y hay un trabajo que depende del tuyo, ¿no? Enganchas más de 200 conciertos en año y medio, que eso es una cosa muy insólita, y no sé cómo viviste esa profesionalización. Yo no sé si empiezas a cortarte, por ejemplo, con lo que consumes, porque también se aborda el tema de las drogas, si intentas ser organizado, si ahorras, o sea, no sé cómo vives esos años de éxito, pues yo diría que brutal. Bueno, pues la verdad es que esos años se vivieron a tope y duró lo que duró, y por eso te digo que era consciente de que había tenido éxito, pero no era consciente de lo que había ahorcado. Ya, por ejemplo, dinero no sé si hiciste mucho, ¿no?, porque os contáis, ¿no?, que igual os pagaban 25.000 pesetas de concierto y que muchas veces, pues os lo gastabais a la noche siguiente, prácticamente. Sí, pero la verdad es que el dinero fácil, fácil se va, y eso ha sido siempre así, y creo que siempre va a ser, porque ahora ya no hay dinero fácil. Ya, y teníais... Por cierto, es que esto era una cosa también muy loca, camisetas con lo del rey del espiz y cosas así, ¿no?, que uno de los quiques, creo que era Turrón, decía que él tenía una camiseta de esas, ¿no? Sí, en la guarda, en la guarda. Sí, sí. Pues hasta mi padre se puso alguna vez las velas de comerse de dibujo para trabajar un poco en la tierra. ¿En serio? Sí, sí. Tu padre, que era militar, como bien cuentas, ¿no? Sí, pero en el pueblo teníamos, tenemos ahí en la casa un pequeño trozo de campo, y allí se plantaba el hombre de los olivos y esas cosas. Ya, ya, pensaba que me ibas a decir que bajo el uniforme la llevaba o algo así. No, no, no. Como en el Superman. Ya está bajo, ya está. Ya se encargó el PSOE de quitar a la militar del medio también. Ya, ya. Eso daría para una letra de una canción, ¿eh? No sé si estás componiendo sobre la marcha. Vamos a dejar las letras. Y no empezamos con números. Claro, claro. ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, eso. ¿Tu padre cómo vivió tus canciones, tu éxito? O sea, porque tu padre sale presente en el documental con esa cosa de, venga, a la mil y los primeros ingresos, en este caso en el hospital militar, ¿no? Psiquiátrico de cuando estabas haciendo el servicio militar, todo esto. ¿Cómo llevó este asunto? Pues la verdad creo que aún no lo ha superado. Es una pena, pero no quiere ni ver el documental. Ya. Pues mira que está bien el documental, ¿eh? Ya, a lo mejor venía bien verlo, pero no se le puede convencer ya. Ya, ya, ya. Que os grababais mucho. Eso sí que me ha dado, me ha parecido muy curioso, Manolo, que hay mucho archivo tuyo, no ya, por ejemplo, de los conciertos de Radio 3 que escuchábamos antes o de la tele, pero sí de giras o de conciertos, eso, en Estados Unidos que os pagabais vuestros el billete. Y os grababais esa sensación de vamos a grabarnos porque alguien hará algo con esto más adelante. Y mira, ahí está Alberto, ¿no? Sí, sí, sí. Curioso esto. Yo recuerdo que en el jueves hace agrado hice una portada alternativa después de salir, dibujó la portada del DVD que hicimos con la gira de Estados Unidos y ponía Manolo Cabezabolo va a Nueva York y tiene que hacer un documental para demostrarlo. Un poco eso es lo que pasó también. Sí, sí. Que te dieron un premio a la trayectoria en 2015. Sí. La trayectoria acababa de llegar a los 30 años de la primera vez que me subí en los escenarios en el año 2014. En 2015 me dieron el premio a la trayectoria. Fue muy satisfactorio y la dedicación ahí quedó. Eso aparece en la película de esta manera. Bacalao, bacalao. Si queremos que entre para recibir el premio especial a la trayectoria Don Manolo Cabezabolo, por favor. El día que le dieron el premio a la trayectoria yo me levanté la cuesta y dije vámonos a ver a Manolo porque a más de uno le va a hacer mucha pupita. Hay mucha gente que cuando arrancó Manolo no le daban ni los telediarios. Bueno, pues agradecido de recibir este premio que quiero dedicar a mi familia a toda la gente que me ha apoyado. Era un orgullo, pero era un orgullo de algo que había hecho nuestro colega. El cumplir de mi belta. Nuestro amigo, el que sí, que se lo había currado y que contra todo pronóstico y contra toda idea estaba ahí. Ese contra todo pronóstico estaba ahí lo dice Pilar Albiac y si es una cosa que se refleja, Alberto, en varios momentos de la película no que tuviera éxito en un momento dado con el ya era ahora o con otros trabajos sino que con esa vida pues tan al límite por las drogas, por los ingresos psiquiátricos permaneciera y lo que resaltan muchos que tenga Manolo esa buena época reciente con los que no dan pie con Bolo esa banda con la que sigue así empastado y eso es un poco también lo que lo hace un personaje muy singular, ¿no? No sé qué te parece a ti. Sí, bueno, a ver, Manolo independientemente de todo ha tenido una carrera artística muy constante, ¿eh? Muy constante. Sí, sí, sí. Eso es un poco lo raro también, ¿no? Manolo no ha dejado ni de componer en ningún momento ni de actuar en ningún momento ya sea solo, ya sea con banda ya sea con más éxito ya sea con menos éxito con discos que han pegado más fuerte o con discos que se han quedado un poco más arrinconados por decirlo de alguna manera pero vamos, si algo tengo que destacar es la profesionalidad de Manolo y el espíritu profesional que tiene en cuanto al rigor a la hora de componer al rigor a la hora de escribir el rigor a la hora de buscar sus fuentes de inspiración y de ser metódico en todo lo que tiene que ver con su proceso creativo Manolo es artista lo es constantemente lo es innatamente y bueno, pues eso hace que bueno, que el año que viene celebra su 40 aniversario de trayectoria un buen paquete de discos y un legado dentro de la música punk que es, yo casi diría que excepcional Ya, nada que corregir a eso que ha dicho Alberto, ¿no Manolo? No, para lo que ha dicho Alberto nada de corregir Sí Lo que sí me gustaría mandar un mensaje para comunicar en Roli y los que no dan pie con bolo desde aquí para decirles que el amor puede más que todo y que es una pena que se rompa una amistad por un amor Ah, que andáis ahora Cuando el amor no se... Sí, aquí me estoy pasando un poco de la raya No, no, no Pero tenía que soltarlo Claro, que andáis un poco en horas bajas por asuntos personales vuestros Eso es Eso es Ya Y eso hace que pueda peligrar por ejemplo que te presentes con banda de cara al futuro, Manolo o si quieres contar algo No, no, no Yo ya tengo mi plan Yo ya tengo mi plan Espero que ellos lo tengan también y ojalá que esto acabe bien entre nosotros Vale, vale Bueno, que a lo mejor os tenéis que juntar con un ternasco o algo para comer y ver lo que... O qué, no sé, digo ¿Estas cosas cómo se resuelven? No lo sé Pues mira, si supiera cómo se resuelven ya la realidad ha resuelto Ya Eso es lo mismo que me quería decir Bueno, en todo caso yo creo que hay uno no me acuerdo quién comenta en el documental que a todos dice que os movía una pasión desmedida Dice literalmente pasión desmedida y me ha parecido muy curioso porque es el título del documental de Zetangana que acaba de salir y me parece curiosa la coincidencia que por otro lado no sé si te gusta Zetangana si os conocéis de algo o no A mí personalmente no pero no tengo nada contra él como persona Claro pero que me hace gracia ese ímpetu que sea el mismo y yo no sé por qué hacías o por qué haces canciones si tú sabes exactamente por qué no sé qué te mueve a hacer música Manolo Pues que me tengo que expresar de alguna manera y cuando yo creía que era por gambarrismo pues resulta que era por otra cosa Porque tenías necesidad de crear Sí, de crear y de concienciar Aunque al principio la cosa me salía un poco rara pero necesitaba concienciar a la gente de que las cosas se están pasando en este mundo Ya Algunas veces algunas letras porque fíjate hoy yo creo que cómeme el miembro te lleva a la cárcel directamente Sí, sí Ya en su día me la quisieron llevar Sí, eso te iba a preguntar ¿Con cuál canción con qué tema has tenido digamos más problemas o no sé muy bien ¿Cómo expresar esto? Que has tenido que buscar abogados solo con cómeme el miembro No, además no me hizo falta buscar abogados que yo sepa por lo menos no se me comunicó pero sí que me hizo falta una vez cuando el ZZ2 en Zaragoza en el año 95 pero después toqué afuera había 1.500 personas delante mío Sí Y cuando como empecé con el cómeme el miembro y detrás estaba la romadera llena de de futboleros que querían que ganara el Zaragoza y no ganó pues tuve que salir entre escondidas bajo la búsqueda de la policía municipal Ya pero que eso es casi por un cuestión como de desorden público como de algarada de mucha gente más que por la letra en sí me refiero más que por la letra de la canción Sí creo que eso sí fue más por eso pero el motivo que me querían detener era por esa canción Ya Eso es lo que recuerdo Oye yo no sé si hoy vale que yo no sé si hoy tienes redes sociales y cosas así tú tienes algo de esto de Twitter, Instagram Sí, sí, sí ahora tengo de todo ya Ya y porque lo llevas tú digo y tú te lo piensas antes de publicar algunas cosas o no ahí porque no sé si ahora estamos más sensibles en general Sí Sí hay cosas que las publicas y dices vaya la he publicado pero si había que publicarla por algo será Y por ejemplo en cuanto a los temas que estás componiendo ahora que decías que sigues estás trabajando en canciones nuevas y el año que viene tenemos los 40 años en la música ese aniversario como nos recordaba Alberto no sé ¿hay temas con los que te vayas a cortar o no? No, no, no puedo utilizar otras palabras pero cortarme no ¿Y de qué van a hablar las canciones? No sé Muy bien Las canciones van de todo van de todo van de todo desde diversión hasta aburrimiento hasta amor hasta desamores van un poco de todo Además la mayoría de ellas están completadas también con Pilar García que es mi pareja también y escribimos los dos y hay cosas muy bonitas Bien, bien, bien Pues mira yo tenía aquí varias canciones para salir a mí me encanta El bacalao me gusta pero es verdad que es una cosa como muy de los 90 El bacalao bacalao El bota idiota también me gusta mucho o La mayoría de edad o cosas de viejas No sé si queréis elegir alguna Bueno, voy a recordar primero que si todavía te quedan dientes es que no estuviste ahí que se va a proyectar pasado mañana en el Cinebi en la sala BBK de Bilbao con entrada libre Y bueno no sé si vas a tocar o algo después por cierto Manolo ¿Tú vas a estar en esa presentación? ¿Eh? Sí, sí, sí Claro que voy a estar Vas a estar ¿Vas a cantarte algo ahí o no? Espero que sí No sé No sé exactamente qué condiciones habrá Es que ahora estamos con Mirabilbao esta semana Ya Y vas a ¿Algunas de las que siempre caigan en tus conciertos? Por terminar con uno de tus temas que suene entero O sea entero 40 segundos de canción o minuto y medio que lo que dura El bacalao O sea que El bacalao sí es el más adecuado creo Que no se note que he presionado un poco por ese Vale Además de que como no lo puedo tocar con la guitarra pues no es fácil que se escuche Oye Alberto que gracias por haberte acudido a nuestra emisora de Zaragoza Muchas gracias a vosotros hombre por darnos un poco de luz a nuestro proyecto Venga que tenga buen periplo este documental Manolo gracias también por atendernos Muchas gracias Venga y vamos a ver si se solucionan esas cosillas con Ternasco y buen vino Pitarra Venga Eso es Bacalao Manolo Cabezabolo Adiós Pa pa